Estoy conversando con Jorge que yo quería regalarle el coche a la bebé de Jorge. Pero hay un coche que cuesta 80 mil pesos, Francisco. Claro. Pero ese no trae chofer. Pero es que sea así. Pero ¿cómo puede costar 80 mil pesos un coche? Sí, soy la... Pero ¿qué trae el coche? Bueno, depende porque hay algunos que tienen como varias funciones. Bueno, yo el otro día estaba chequeando uno que tú lo puedes utilizar, que se convierte en varias cosas. Sí, hijo. Y tú lo puedes utilizar no solamente para pasear, hasta como se convierte en silla para comer y todo ese tipo de cosas. Y en asiento para el carro. Sí, cargador y todo lo demás. Pero 80 mil pesos son 80 mil pesos, Francisco. Bueno, pero si tú calculas, oye, que tienes que comprar cinco de estos aparatos y viene uno con todas las funciones, tú prefieres comprar el que tiene todas esas funciones por ese precio. A esa niña nos vamos a comprar. Oye, además, vete, maquillada, qué loco, tú estás mirando de qué precio. Láusate, dame un cajetazo. Pero tú tienes pinta. ¿Qué es eso? De que te damos por 80 mil pesos. Vamos a comprárselo entre los dos. Pero este es lo último, no, no, no. Porque yo tampoco le tengo ese cariño a Jorge así tan grande. Regáleselo entre tú y Ámbar. ¿Entre yo y quién? ¿Entre tú también, incluida? No, mi amor. No, al contrario, quien me molesta es él a mí. Yo soy la que debo ser agravada. Pienso que tú también estás en esa situación, porque tú eres una mujer poderosa, tu marido, tienes mucho dinero, pueden tirar, ¿no? A mí no me interesa, mi amor, que yo no puedo regalarle, mi amor, ni mi reúne. Vamos, baby. En los centros multinacionales, ese dinero es para pagar algo, ¿ok? Y ya te lo voy a coger. Averíguate. Baby, averíguate. Averíguate si hay algún rebote de Miranda por ahí, tú oyes. No, ya todo eso fue regalado también. Porque el marido de la señora, para evitar que ella le pasara por la mente... Otro. ...tener otro, él mismo se encargó de donarlo. Él mismo se... Chiqui, chiqui. No, que donó la ropa, todo lo dio, todo, todo. Ya lo saben, mira... Dime, baby. Quiero, bueno, hablando de Panama Papers... Panama Papers. Ajá. Tengo varias noticias que comentar. A ver. Quiero escuchar al Procurador General de la República, licenciado Francisco Domínguez Brito, comunicándose con las autoridades de Panama, para saber si... Porque, por supuesto, que tienen que haber alguno de aquí, mi amor. Hay cuatrocientos y pico de gente de aquí. Claro, pero quiere saber específicamente para empezar a investigar. Pero es que se espere, porque no sabía... Pero nombre específico, linda, porque es muy lindo hablar y especular. Sí, sí, no han dado nombre todavía. Por eso, entonces, eso es lo que quiere saber, ese... ¿Cómo ha salido este listado? Porque, oye, en el listado de los pocos que he visto, está Mauricio Macri, el actual presidente de... Sí, sí. ¿Cómo es que se llama? Argentina. De Argentina. Pero también está la famosa... Conocida guatemalteca, como la... De donde se inspiró la historia de la telenovela y la serie La Reina del Sur. También. De Marlori Chacón. Pero mira, y además, ya se llevaron el presidente de Islandia, ya. Primer ministro se fue. Ya lo sabe. Por los papeles. Sí, pero también escuché otra información de que se habla, mi amor, de que eso no fue hackeada. ¿Eh? Esos documentos. Que eso fue alguien de ahí dentro. No, no. Pero ayer... Sí. Oye, una cosa. Oye, una cosa. Y la filtró a la información. Oye, una cosa, baby. Ayer yo estuve conversando con... Digo, mentira, yo no estuve conversando. Estuve oyendo, como todas las tardes, a nuestros compañeros del sol de la tarde. Me parece que era Pablo. Era Pablo, Llobita, que estaba hablando de los papeles de Panamá, diciendo que... Que mandaron esos documentos y que la persona no se identificó. Y lo que dijo fue, ustedes sabrán lo que ustedes publican. Ajá, ya lo saben. Ahí está todo. Entonces, es alguien que sabía de la información y era alguien interno. Claro. Mira, tú no me has felicitado. ¿Por qué? Cumpliste años. No, mi amor. Hoy es Día del Psicólogo. Ay, felicito. Ay, sí. Lo tenía pendiente. Pues felicito. Hoy. Toma, gracias. Hoy. Hoy, ay Dios. Felicidades, que continúen tu carrera. Espérate, explícale al... Que no es artística. Bueno, pero se parte. No. No. Bueno. Dime. Continuamos. Felicidades. Entonces, óyeme. Muchas gracias. Por otro lado, ¿tú sabes qué? El periódico sensacionalista National Enquirer, en su última edición, lanzó una noticia que al mundo entero lo preocupó, de lo que veníamos hablando hace mucho tiempo, es de la extrema delgadez de Angelina Yoli. Sí, sí. Y ellos aseguraban de que ella estaba, óyeme, hospitalizada. Ay, Dios. Porque además de que tenía una, óyeme, estaba muy preocupada con relación a lo de la enfermedad del cáncer, sufre de enfermedades como anorexia y paranoia. Paranoia. Ya lo sabe. Pero por un lado, se dice eso. Por otro lado, una persona muy allegada a ella, para el portal de Gossip Cop, desmintió esta información, y dice que su extrema delgadez es debido a su trabajo, sobre todo a nivel filantrópico, tú ves, y que actualmente se encuentra, además de que se encuentra en Camboya rodando una nueva película, también estuvo de visita con los refugiados sirios en los campamentos de Liban y Grecia, como embajadora de la ONU. Ay, qué adiós. Y que esto, como que no le deje el tiempo, pues sí, pero déjate de eso, porque yo hago, óyeme, yo brinco, salte y me despatillo, mi comida, mi amor, yo no juego con esto. Ay, Dios. No, 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 pero está muy delgada. Vi la fotografía que publicó National Enquadre y de verdad es impactante, nada más de cabeza ahora mismo, ¿eh? Sí, 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 sí. Cabeza y labio. Yo vi que decían que era en un tema de probable cáncer y, ¿cómo se llama? Y anorexia. Anorexia. Ya lo puedo, mira, ayer el diseñador Rafael Rivero presentó su colección Flora, muy bonita, en el teatro del Cibao, en la parte del escenario, en la parte, él tiene, hace unos años tuvo la iniciativa de hacer los desfiles ahí, no en el escenario, sino en la parte de los laterales, tanto del lateral derecho como del lateral izquierdo, ese espacio que hay ahí, en el gran teatro, él hace unos montajes espectaculares, bueno, la colección fue inspirada, por supuesto, en las flores, en la belleza de las flores, fue muy chulo el montaje, porque tenía como un charamico, como con unas piezas llenas de flores, las modelos, la colección muy bonita, con una mezcla de texturas, como organza, gazar, chifón. ¡Ay, qué chulo! Y tenían como muchos detalles de bordados en flores, de verdad que fue hermosa, y este desfile, él lo hizo a beneficio de la Fundación Autismo en Marcha. Y en honor a una clienta de él, a una gran amiga de él, que falleció hace una semana, Maribel Lizardo de Pérez, así que quiero felicitar a Rafael, porque, oye, me estamos hablando de que Rafael es el único diseñador en la República Dominicana que está presentando entre dos y tres colecciones de moda al año. Ah, que yo quiero aprovechar, porque me regaló una blusa espectacularmente hermosa, que me la tenía en diciembre y me la entregó como en febrero, pero no importa, yo igual la recibí. Claro, no, porque él me la había enviado, él la había enviado conmigo y yo dije que no. Sí, que se lo agradezco. No tenía que llevarla, entonces, no, de verdad que fue espectacular. Estoy esperando el momento adecuado para estrenármela. Ya lo sabes, mira, mañana hay una puesta en circulación de algo que me gusta mucho. Y es una iniciativa del Instituto de Desarrollo Integral Leonardo da Vinci, de este colegio, aquí en Santiago. Y van a poner en circulación una revista que se llama Aprendiendo Juntos. Es la primera revista especializada en familias. Ah, qué bien. Y va a estar editada, por supuesto, aquí en Santiago con el auspicio de la Asociación de Padres de este instituto. Va a ser en el Centro León, ya para finalizar, que es una noticia un poco impactada. A ver. Porque, señores, si el mundo sigue... Bueno, pero el mundo está cada día tan intenso, tan complicado, que esto no nos puede sorprender a ninguno. ¿Qué pasó? Tú sabes que se acaba de inventar ahora mismo, específicamente en Varsovia, una empresa polaca con sede en Varsovia, acaba de inventar una cerveza con sabor a vagina. ¿Una qué? Una cerveza con sabor a vagina. Bueno. Continúo. Así mismo, elaborada con las bacterias del ácido elástico, presente en la zona íntima de la mujer. Ay, María Santísimas. Pero, óyeme, utilizaron a una modelo, se llama Johnny, The Order of Johnny, y utilizaron a una modelo muy famosa en Polonia, que se llama Alexandra Beblova, que es este modelo Checa, porque la compañía la destina a ella como el tipo de mujer cuyas peromonas notas se quedan. Todavía tú la sientes una semana después de la cita. ¿De qué es esto, María Santísimas? Bueno, a mí eso está que tú veas que el mundo cada día está malo. ¿Pero por qué aquí está tan...? ¡Qué creativo! No, eso es locura. No, señor de los años. Eso es exceso de creatividad. Yo me quedé muerto porque tú sabes que ahí citaban diciendo como que no, que uno no tenía que impactarse con los ingredientes raros. Y yo no sabía, mira, que había una cerveza islandesa preparada con grasa de ballena. Ajá. Y había una línea premium de una cervecera de Oregon en Estados Unidos que incluía los pelos de la barba de John Mayer. Ay no, baby, ay no, ay no, ay no, ay no, qué asco. Pero eso es para que tú veas, óyeme, que hay público para todo. Ya lo sabe, ya lo sabe, ya lo sabe. Un beso, baby, ¿tú oíste la canción que te pusimos para comenzar el programa de hoy? No, esa no. ¿Cómo decían? No, te pusimos a Edurne. Sí. Te pusimos a Edurne. Ahí está, a Edurne. Para ti, para ti. La que canta marrita, la de Eurovisión, con la canción que a mí me gusta. Ajá, con esa abrimos hoy. Porque es la única que yo me sé de ella, ¿eh? Sí, pero la única que se popularizó así fue esa. Un beso, baby. Cuídense. Tú también. Bye. La de Bailando la negociación.